Vamos ahora a pasar a la Palabra del Señor, la que muchos tienen que decirnos en todos nuestros tiempos. Porque cada uno tenemos tiempo, bueno, más o menos, y tiempo malo. Pero la Palabra de Dios está llena de sabiduría. Voy a invitarles a que abramos la Palabra del Señor en el libro de la Primera Carta a los Corintios. Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, del verso 18, en adelante. Doy lectura conforme a nuestra enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 1, del verso 18, en adelante. Doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la Palabra de la Cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén. Amén. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, así judíos como un griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Que no soy mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho nombre, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Y los déficit del mundo escogió Dios para avergonzar a los partes. Amén. Y los fin del mundo y los menopreciados escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Amén. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que como está escrito, el que se gloria, gloríese en el Señor. Amén. Dios bendiga esta palabra en nosotros. Amén. Demos la gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre. Amén. 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 Que hermosa esta palabra cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos y les menciona. Mirad, pues, vuestra vocación con que fuisteis llamada. Lo dice en un momento cuando surgía en la iglesia de los corintios. Muchas disputas, la introducción de la carta nos habla de cuatro corrientes, cuatro grupos que había inclusive dentro de la congregación. Amén. Y que estos, el único fin que tenían era desunir a la iglesia. Amén. ¿Me escuchó? Amén. Las diferencias que había dentro de la hermandad, el único fin que tenían era deshacer la unión de la iglesia. Amén. Porque unos, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, yo fui informado acerca de vosotros, hermanos, por los declaré que entre vosotros hay contiendas. Que uno fue, ¿no es cierto?, bautizado por Pablo, otro por Apolo, otro por Cefa, y dice, yo de Cristo, en donde había, era normal que hubieran estas cosas de críticas. Amén. Y estas situaciones a vida, en la vida cotidiana, también fueron siendo un matiz dentro de las congregaciones. Amén. Gloria a Dios. Y la iglesia con esto empieza a perder el sentido de lo que es la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros no podemos perder la brújula. Amén. Gloria a Dios. El sentido correcto de lo que significa la iglesia. Aleluya. Este mundo está sordo, ciego. Así es. No hay luz, no hay gozo, no hay esperanza. Señor Dios. Pero en medio de este mundo, un día apareció la llama bendita. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Así es. Amén. Y esta llama bendita vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Que los hombres que estaban en el camino estaban atormentados, tristes, acombocados, ciegos, ojos, mancos, enfermos, endemoniados, que su vida eran tristes. Pero más cuando vino el Señor, se apareció el Señor y Él caminaba. Aleluya. Los hombres escuchaban un bullicio y ellos decían, ¿y qué es lo que se está produciendo? La gente le decía, Jesús va pasando. Aleluya. Aleluya. Y habían escuchado hablar de Jesús de sanidad, de una obra, de milagro. Y es por eso que un hombre se levanta y le va alza su voz y dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Dice la palabra que los hombres decían, cállate, deja al maestro, pero más de él, dice la escritura, que lo hacía con mayor fuerza. Porque él veía que la esperanza de vida estaba pasando por su alrededor y él aún teniendo sus ojos cerrados por causa de enfermedad, pero él en su alma, en su interior, necesitaba que alguien le ayudara a tener una vida mejor en esta tierra. Aleluya. Porque la gente mía era pobre, triste, lamentable, es por eso que lanzó su voz más y dijo, Hijo de David. Y la gente le decía, cállate, hombre. Y la gente le dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Este mundo también necesita que le predijemos el Evangelio. Tiene una valencia, tiene una gran, una forma de vida, como que todo está bien, pero usted bien sabe, y nosotros sabemos, y lo sabemos con la palabra del Señor, que en esta vida no hay días mejores. En esta vida no hay días mejores. Cada día vamos de mal en mal. Pero no usted sabe que hay una esperanza. Aleluya. Aleluya. Madre ni hermano, que la esperanza es Cristo. Aleluya. Es por eso que la iglesia sumó como representada un poco en ese hombre que estaba en el camino y que decía, Hijo de David, llamaba a Jesús, llamaba a Jesús. Es también lo que alabamos y le decimos, amén, gloria a Dios, aleluya a Dios, bendito sea el Señor, porque sabemos que mientras honremos al Señor, Él nos honrará a nosotros. Así que no cerremos nuestra boca, abramos nuestra boca. Decidemos que Cristo vive. Digamos que Él es real. Digamos que Él es poderoso. Y como lo dijo el avión, aunque yo ande en valles de sombra de muerte, yo no temeré para alguno, porque tú estarás conmigo. Y cuando Él mencione tu mar y tu callado, me infundirán el viento. Es decir, tu palabra va a interesar mi camino. Tu palabra va a inyectar vida en mí. Y podremos salir adelante victoriosos. Lo podría Dios. Aleluya. Y sabe que los fariseos hablaban de Jesús y diciendo, pero si este hombre no tiene letra, así dice el himno del Juan. Pero ¿cómo puede hablar si este hombre no tiene letra? Quiere decir que Jesús nunca entró a una escuela rabínica. Aleluya. A eso se referían. Que Jesús no tenía una escuela, no tenía una educación teológica. No tenía una escuela, no tenía una escuela, no tenía una escuela, no tenía una escuela. No tenía una escuela, no tenía una escuela, no tenía una escuela, no tenía una escuela. Aleluya. Pero nadie le podía contrarrestar lo que él decía y lo que él hacía. Amén. Amén, iglesias. Amén. Nadie. Un día un balón se lo dijo. Un día un balón del saledrín, Nicodemo, y le dijo, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está contigo. Amén. Y esta es la palabra, mis hermanos, en esta noche. Bendito. Bendito. Hermanos, en el Señor. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura. Amén. Y envidió. A los que se piensan. Amén. Pero para nosotros, de salvación. Amén. De vida. Amén. De poder. Amén. De autoridad. Amén. Y frente a las adversidades, podemos decir con toda la autoridad, Cristo vive. Amén. Amén. Aleluya. A veces cuesta decirlo, pero cuando la decimos con fe, creemos en un Señor que vive. Amén. Y hoy que hemos salido a predicar el Evangelio, cuando ya alguien podrá decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Yo no sé predicar, no sé decir esto, pero el hecho es que esté ahí presente. Amén. El hecho de que nosotros nos tomamos nuestro cuerpo y nos hagamos movilizado a un lugar público y ser parte de un grupo, ya estamos testificando la única presencia. Amén. Eso es grande. Amén. Y tenemos hermanos nuevos que se han integrado a este trabajo desde temprano en la mañana. Amén. Y están ahí, en la fila. Amén. Pero podemos decir que el estar ahí la estamos testificando, es decir, estamos predicando. Amén. Uno más. Gloria. Aleluya. Amén. Y esta es una bendición. Amén. El predicar a la calle. Gloria a Dios. Es anunciar las buenas nuevas y grandes de salvación. Amén. Amén. Todos los necesitan. Amén. Amén. Predicar el Evangelio del Señor es tan maravilloso. Amén. Porque la Biblia dice, benditos son los pies que predican el Evangelio. Amén. Es decir, que llevan las buenas nuevas. Amén. Amén. Y que llevan un mensaje de bendición. Amén. El poder cantar nosotros en la calle, decir un texto. Todos juntos estamos predicando, estamos anunciando. Amén. Esa palabra traspasa ventanas, traspasa murales, traspasa puertas. Amén. Llega a los corazones. Amén. Que no los vemos, pero si el Señor los conoce. Amén. Qué benditos son todos nosotros. Amén. Señor de la vida. Pero a veces nos ocurre que nosotros nos miramos nosotros mismos. Nos miramos y nos menoscabamos y nos miramos en menos y de repente entramos a compararnos y decimos, pero si mi hermano, ¿cómo predica yo ni la sombra le llevo? Y empezamos a compararnos. Y el hermano que canta. Yo venía en el puesto con una hermanita que venía tocando guitarra. Yo le decía, hermanita, no se preocupe la mano izquierda, pero se preocupe a ser la derecha y acostúmle a llevar el compás. Nada más. Aleluya. Acostúmlese, porque tocar guitarra no es fácil. Aleluya. Es un proceso. Amén. Le dije, escuche y asiente el compás. Porque mientras firme la mano derecha, después va a firmar la mano izquierda. Aleluya. Y después que firme la izquierda, va a firmar la voz para cantar. Aleluya. Y es todo un proceso. Y muchas veces nos miramos nosotros, como diciendo mi hermano, maldillo. Y yo aquí, ¿qué puedo hacer? Mire. Aleluya. El tocador de acordeón, el tocador de guitarra, el hermano que predica. Aleluya. Muchas veces nos encontramos con estas emociones. Y yo, ¿qué voy a hacer? Frente a esta situación en que vino a la iglesia un desánimo. Vino un desánimo por todas estas cosas que estaban pasando en la sociedad y en la iglesia. Y que muchas veces a nosotros nos enfrentan personas que creen saber de Dios. Creen saber de Dios. Pero más no le conocen. Pero más usted y yo, mientras estemos aquí en la casa de Dios, tenemos oportunidad de conocer a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Personas que muchas veces nos enfrentan, nos encaran y nos toman la Biblia y nos dicen, les digo, otros, saben de la Biblia. Pero yo conozco al que inspiró a ser esta Biblia. A Dios. A Dios. Al Espíritu Santo. Que está aquí. ¿Por qué? El Espíritu Santo que está aquí. Ellos pueden saber de la Biblia, pero en la medida que yo busco al Señor, le conozco más y más. Y mientras más conocemos al Señor, más nos alegramos. Porque todas estas cosas que empezó a vivir la iglesia y la sociedad, empezó a provocarse un desánimo. Un desánimo en la iglesia. Es por eso que Pablo muy bien lo llega a decir. Pues, el verso 26. Pues, mirad, hermanos. Mirad. Vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero le está diciendo, más lo que Dios ha hecho en nosotros, ningún hombre lo ha podido hacer. Más el Señor nos ha plantado en nuestra vida y nos ha sellado con su presencia. Es por eso que Jesús dijo, y, y dad de gracia de lo que habéis recibido. Y lo que habéis recibido y lo que hemos recibido no ha sido de hombre a uno. Sino que lo que hemos recibido, hermano Isaías, ¿sabes? Es el poder de Dios. Esa confianza, esa seguridad, esa tempranza. Que a veces surge lo que pasó en el castillo. En la noche lluvió, hasta las 3 de la mañana. Pero esto es un tallo. En la de las cercanas. Un cuarto mal en nueve, ya tenemos cuarenta. ¡Aleluya! Este Dios tiene valor, ¿eh? ¡Aleluya! ¡Esto tiene un valor! ¡Sí! ¿Quién movió a estos cuarenta para estar a esa hora y ya en la mañana? ¡Aleluya! Y todos los que fueron llegando después, ¿quién nos movió? ¡Esto sea mi Dios! ¡El Espíritu! ¡Amén! ¡Esto es mi Dios! Que no somos muchos sabios, ni muchos nobles, ni muchos poderosos, pero más lo que Dios ha hecho en nosotros, es por el poder de Dios. ¡Amén! Y muchas veces, el hombre se mira, se mira de sí mismo y se dice, ¿yo qué voy a hacer? Yo no sé nada, yo no puedo. ¿Qué voy a juzgar ahí? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nadie me va a tomar en cuenta. Pero la fin que nos habla, que hay un libro de la vida, donde está inscrito el nombre de aquel que está registrado ya en el cielo con salvo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay un libro de las obras, y hay un libro de las memorias, y allí se van estampando cuando el ángel está anotando ese que llegó al punto a las cuatro de la tarde. Y empieza a anotar, ¡Uno! ¡Aleluya! 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 ¿Usted sabe que hay un ángel que pasa así? ¡Aleluya! Les pasa un dato aquí, ¿sabes? ¡Aleluya! Si quieren estar anotando el libro, porque un día eso será puesto, como dice delante en la segunda carta de los Corintios, los hábitos dicen que un día todos debemos comparecer ante la lluvia de Dios. ¡Aleluya! Sean nuestras obras buenas, o sean nuestras obras malas, y allí un día seremos pesados y puestos en balanza. ¡Aleluya! Así que, si no figuramos tanto, pero hacemos con la obra del Señor, el Señor todo nos va a tomar en cuenta. ¡Aleluya! 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 Pero ella en las manos de Dios, ellos en las manos de Dios, eran una gran bendición. En medio de toda esta situación que vivimos, muchas veces el creyente se mira a sí mismo ¿Qué es lo que es? Y a veces nos encontramos dentro de la hermandad en que Dios ha bendecido a uno, ha bendecido a otro, ha bendecido a otro, ha bendecido a otro, y de repente alguien se mira a sí mismo y dice, ¿y yo? Y en la vida quisiéramos hacer esfuerzo por tener algo y decir, algo tengo, pero a veces no es logrado, no es logrado, porque es un deseo bien humano, terrenal y natural. Pero hay algo que nosotros debemos preocuparnos, es lo que Dios quiere dar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nos preocupamos tanto en las cosas materiales, como ropa, el hombre, la corbata, que bien con las piezas, la mujer, ¿no es cierto? ¡Gloria a Dios! Todos tenemos un espejo ahí, ¿cierto? ¿Cómo se peinó? ¿Con qué peinado van? Es decir, algo natural del cuerpo. ¿Una provocación terrenal? ¡Amén! ¿Cómo establecer la provocación espiritual? ¡Aleluya! Señor, hoy dije yo quiero ir a la casa, porque te quiero agradecer. ¡Aleluya! ¿Cuántos han llegado agradecidos hoy día en el Señor? ¡Aleluya! 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 Señor, hoy día yo quiero ir a tu casa, porque te quiero pedir. ¡Amén! Señor, yo quiero ir hoy día a tu casa, porque yo quiero llorar. ¡Aleluya! Día atrás, saludando a la hermandad en nuestra reunión, me encontré con una hermana y le dijo y pastor, aquí tengo muchas dificultades, muchos problemas ya. Pero cuando venga a nuestro longimiento, pase adelante y va a ser un giro. ¡Aleluya! Porque te quedé el longimiento y el poder de Dios. ¡Amén! Pasó adelante y fue un giro en el nombre del Señor. Es decir, hay muchas etapas en la vida que nos dan motivo en por qué estar acá. pero hay un único centro en todas las etapas de esa vida y que es Cristo el Señor es por eso que Pablo muy preocupado de esta situación espiritual dentro de la iglesia social dentro de la iglesia es lo que llega a decir en el verso 26 pues mirad vuestra vocación mirémoslo mirémoslo ¿qué somos? ¿qué somos? ¿quiénes somos? pero nos vamos a encontrar en el fondo de Dios que Dios ha puesto un sello sometido ¿te escuchas bien hermano? Dios ha puesto un sello ¿lo sientes? ¿has sentido ese sello en tu vida? porque la palabra del Señor dice desde el día en que creíste fue pesado que habéis sido sellado es decir la palabra del Señor en esta hora que nos invita no nos preocupemos de las cosas temporales no nos preocupemos de las cosas que ven nuestros ojos preocupémonos de lo que ven nuestros ojos del alma porque nuestros ojos terrenales ven hasta esa luna hasta ahí hasta esa puerta pero los ojos del alma ven mucho más allá la esperanza que está en Cristo enseñó es por eso que este hombre llegó a decir este valor de los apóstoles Pablo todos los pueblos en Cristo que me fortalecen es por eso que las primeras palabras mencionadas en esta cita dice porque la palabra de la cruz del evangelio es locura a los que se piden cuando muchas veces se dice ¿y usted va a predicar? hoy día aquí tenemos un hermano por ejemplo que está de cumpleaños está de cumpleaños y por ahí de repente lo detecté cuando le van por teléfono le cantaron un cumpleaños feliz aleluya y le dije está en este año se impactó todo de cumpleaños pero mi deber es para que amén gracias a Dios gloria es que vive que lo que Dios ha hecho amén y lo que Dios ha dado es mucho más grande amén cuando nosotros miramos lo divino de Dios lo grande de Dios nos vamos a encontrar que todas esas cosas que decíamos eran excusas que no tienen sentido porque el sentido real es Cristo amén por lo tanto mi hermano mi hermana vale la pena cantar amén Señor vale la pena dar gloria a Dios amén vale la pena decir aleluya amén Señor y Dios ha bendecido a nuestra iglesia y a la cisterna en este espíritu aleluya en este calvón amén en este deseo amén porque esto es fíblico amén cuando Darby llega a decir Señor unge mi cabeza aleluya y mi copa está remozando de decir mi bendición también alcanza a los que están adelante al pegado y aquí estás aleluya cuando usted mi hermano Mauricio dice a la época de Dios mi hermano Manuel y que son las trampetas que tiene el cuerpo del voluntario ésta empieza a inyectar empieza a inyectar una bendición del cuerpo voluntario ¿por qué? porque un día un escritor llegó a decir en nuestro ritmo yo he venido Señor de nuevo hasta aquí y yo sé Señor que ninguno vacío será usted no cree que ninguno vacío será y que Dios ha bendecido nuestra vida y Dios va a bendecir nuestra vida por eso que Pablo cuando llega a decir estas palabras un hombre tocto en la ley un hombre como lo dice muy bien lo describe el libro de Gálatas que ninguno de sus contemporáneos le pisaba los tobillos a él de lo que él sabía pero más él ante este noble conocimiento de Cristo llega a decir todo esto de la terrenal es la nada lo miro como el estiervo ante el noble conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y decir hermanito cuando las cosas terrenales de mi hermana cuando las cosas de esta tierra las miramos en menos y empezamos a abrazar a donar a mirar y a desear lo divino de Dios Dios viene sobre nuestra vida y cuando empezamos a conocer a Dios más y más y cuando le conocemos a Dios llegamos a entender cuán grande es su poder y podemos decir con toda seguridad y confianza Dios es fuego y para siempre su misericordia Dios tiene poder y surge una palabra aleluya y del fondo del corazón llega a decir gloria a Dios y de su voz más fuerte llega a decir Cristo vive porque empieza a entender que las cosas terrenales nos tienen comparación escuchen bien no tienen comparación con los de Dios amén que envidió grande y poderoso cuando la familia comete el accidente el domingo pasado Dios Dios Cristo muy alabado se ve amén que cosa es decirlo cuando se vive y una cosa distinta es cuando se dice desde afuera amén pero el que lo llega a decir cuando una cosa es difícil es porque tiene una confianza y está diciendo que en el día mejor después de esta prueba hay una bendición así decía lo antiguo después de esta prueba pierna esto no importa esto no importa esto no importa esto no importa mira la bendición de Dios cuantas veces ustedes estas cosas de la vida lo han inquietado y lo han aleluya y ahí lo han dejado y ustedes le preguntan hermano como esta hermano aquí estoy si usted supiera lo que yo he vivido si usted supiera un poquito lo que yo he vivido pero más tenemos que decir hermano si usted conociera un poquito del Señor aleluya cuan grandes cosas Dios puede hacer amén si usted conociera es decir lo de Renan es nada comparado por eso que aquí el apóstol dice Dios tomó a los dignos Dios tomó a los indignos Dios tomó a los preciados para avergonzar a los sabios a los testigos de este siglo y demostrarles que hay un poder mucho más grande y Dios en quien se puede glorificar en esta tierra aleluya aleluya decía después dominical cuando Jesús hablaba en el capítulo 17 evangelio según San Juan decía padre glorificame ahora es decir levántame diciendo para que este pueblo vea y te conozca que tú eres grande y que yo como vano soy débil pero tú eres grande hermanito tú eres débil pero hay un poder más grande hermano tú eres débil pero hay un poder más grande bendito sea el señor y en eso que está más diciendo Jesús en esos versos glorificame señor haz tu voluntad haz tu voluntad por eso es que esa conversación que tuvo el señor con Ananía que le dijo anda a la derecha incluirle a Saulo de Tarso que yo le mostraré cuánto ha de padecer a causa de mi nombre yo le voy a mostrar que el Padre el señor te ha mostrado el señor te ha mostrado que va a pasar pruebas va a pasar dificultades va a tener problemas pero que hay uno que te llamó que te va a poder decirte y te va a levantar y te va a levantar ¿lo crees? te va a levantar eso le está diciendo Jesús glorificame señor haz tu voluntad aquí estoy tu siervo aquí estoy Jesús ¿qué miraba con eso? miraba Taclusus ¡Gloria a Dios! literalmente miraba la cruz segundo miraba la sepultura pero Jesús también miraba que el tercer día el Padre le había dicho te voy a levantar del Chono Nuevo y tú vas a ser el primogénito del Chono Nuevo y te voy a levantar para que tu nombre sea glorificado ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! lo describen muy bien en el libro Filipenses cuando en el capítulo 2 verso 1 adelante y dice hermano si en algo tenemos que pensar pensemos en esto en Cristo el Señor y cuando le dice hermano y que el cierto hombre se despojó hasta los humos y no tuvo cosas a que aferrarse como diciendo yo soy hijo enviado de Dios yo vengo enviado por Dios así que no me puedo tocar él no tuvo excusa de nada mi hermano no tuvo excusa ni el apellido ni el cargo ni el rango ni el trabajo ni nada lo que tengas en la vida porque hay uno que es mucho más grande va a querer defender y dice la palabra que no tuvo cosas a que aferrarse dice que se le dejó a asimismo y se hizo hombre siendo Dios se hizo hombre y dice que fue llevado a para los humos pero Dios es el cielo dice Pablo le dio un nombre que por sobre todo para que en el nombre de Cristo sea bonificado el cielo en la tierra y debajo de la tierra Pablo habla de aspectos básicos ahí de amor a Dios tienes amor a Dios amas a Dios con todo tu corazón amor a Dios es desechar los problemas las dificultades que tengas en la vida que nada te entorpezca tu caminar marcha delante levanta tu cabeza levanta tus brazos caminemos en la vida que nada impida la bendición que Dios tiene prometida para nosotros segunda enseñanza que le da en este pasaje libro filipense la humillación tendremos que pasar por ciertas cosas tendremos que vivir situaciones adversidades en la vida las que tendremos que vivir hermano somos cuerpo somos carne somos sangre y que a veces y que a veces como humanos se irrita pero no tranquilo humillate humillate tranquilo porque hay uno que te va levantando y están y están las promesas de Dios para bendecirte y llega la palabra que dice usted tiene algo especial usted tiene algo especial yo a usted le veo algo especial le veo algo distinto las piedras están andando si usted y yo tenemos algo especial y este algo especial es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que nos mueve nosotros para amar para servir a Dios y lo tercero que nos abre ese pasaje es la humildad y que dice el pasaje el ímpono que no debemos tener mayor concepto de lo que debemos tener que no debemos mirar a nadie hacia abajo como el menos sino que con nadie al de frente porque un día va a llegar un día y que junto con él junto con tu mamá estaremos cantando en el cielo aleluya cuando generamos ese día glorioso cuando generamos tener tomados en corona y presentarse delante del trono del Padre y declarar y decir santo 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 tú eres digno de ser amado porque tuyo es el poder la honra y la gloria hermano este lugar es la antesada este lugar es la antesada el templo es este lugar es el lugar de adoración de honrar a Dios en la antesada es lo que un día vamos a realizar en aquel lugar y en donde dice la obra luz de adoración de día o de noche sino que será alabar en decir su santo nombre cual el apóstol en la isla de Pampo cuando a él lo llevaron para que muriera un hombre en un hombre malo y castigado Dios le reveló el libro de Apocalipsis y él con sus ojos vio a los 24 ancianos delante del trono de Dios que sacaban sus coronas y decían santo 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 tú eres digno de ser amado al único Dios verdadero podemos decir eso nosotros en la antesada que tenemos pero para eso tenemos que tener humildad y muchas veces los comentarios que a veces puede surgir en alguien porque alguien puede venir un comentario del adversario mire ahora es más espiritual no Dios reprende ese espíritu porque desuña la iglesia y Dios ha venido a unir la iglesia y Dios bendiga su palabra en nosotros cuando Pablo les hace mirar esta palabra le dicen mirad vuestra vocación dicen hermanos mirad pues mirad hermanos vuestra vocación con que soy no muchos años así es mírate mira y es lo que pasa con los que frotill y es lo que va a pasar aquí cuando mi pastor yo hubiera punto pero no no y me van a predicar te escuchaban porque se vienen pero pregúntele a los hermanos y hermanas que por primera vez han ido a predicar la calle a acompañar mientras el grupo de atrás está comando le da el primer paso y empieza a predicar gloria a Dios aleluya nos ha dado cuenta que a Dios quien predicó porque Dios tiene poder para poner palabras y muchas veces surge la expresión y este demás se equivocó el jefe de punto cual expresión es que surge pero que dice papá que dice papá gloria a Dios que Dios se va a dar a los hermanitos hoy día andaba todo el día hay algunos que andan enfermos por una o otra situación gloria a Dios que se quede en la casa y dice yo aquí en la casa igual oro igual canto así dice la boca pero yo digo que no es lo mismo no es no se oye igual y no se canta igual por eso que el sanista llega a decir al salé mis ojos a los montes de donde viene mi socorro mi socorro viene de Jehová el que hizo los cielos y la tierra por lo tanto hermanos no te mires tú a ti mismo y no te mires en menos comparado con los demás porque lo que Dios tiene para nosotros es mucho más amén 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 y es lo que Pablo le decía aquí dentro del cuerpo de un tal tenemos algunos hermanos que tienen a veces hasta dificultad para alegrar algunas palabras a nuestro hermano Juanito Segura usted lo conoce que con dificultad él toca o canta pero él lo hace con un gozo amén Dios porque él entiende que le debe mucho al Señor entiende que le debe mucho al Señor amén Señor ¿cuánto le debe? amén mucho Señor no podemos cancelar nada Señor aleluya Dios bendiga a su iglesia por eso es que por ahí hay un unirno Señor si no te soy fiel cortame antes gloria a Dios hermanito hermanito y hemos que debiéramos el consejo final de esta palabra es que debemos entender que hemos perdido trecho espacio al mirar nosotros nuestras vidas y nos hemos quedado y lo único que ha habido es que nos hemos perdido nada más si tuviéramos lo que Dios nos ha prometido a nosotros seríamos mucho más bendita sea tu boca seríamos fruto y dice la palabra en el salvo treinta y ciego que Dios respondería aún las peticiones de nuestro corazón las que nadie sabe pero solamente Dios sabe pero porque no hemos mirado nosotros muchas veces hemos perdido un trecho camino que no ha muerto la flojera el fragil de la vida y no hemos mirado que somos insuficientes y no somos capaces pero hoy el Señor nos llama y el Señor nos dice en esta hora pues mirad hermanos vuestra vocación mírate lo que Dios tiene para ti mira lo que Dios tiene para ti si has llegado el enfermo hoy día a este lugar mira que aquí hay un Dios gloria a Dios aleluya el poder aquí está el médico de los médicos aleluya que no necesita crítica para operar porque él tiene poder que en un segundo él pueda hacer un milagro aleluya gloria a Dios aleluya muchas veces en nuestro milagro nos han dejado en el camino cuántas adversidades pruebas hay en el camino y que muchas veces ellas han cansado a los hombres o a las mujeres y ya no tiene fuerzas para poder continuar y allí se ha quedado mirémonos mi hermano gloria a Dios nuestras fuerzas son débiles pero hay uno que tiene todo el poder lo que Dios espera de ti es levantarme es disponerme Señor te amaré te serviré te honraré tu nombre con tu ayuda Señor seguiremos adelante y tú bajas a la fuerza para poder tener la victoria alabado sea el Señor Cristo tiene poder y el Señor en este día nos llama nos llama a que tengamos esta cuenta celestial a nuestro favor usted me envía de eso y cuando tenga necesidad cocina saca plata del cielo lo que decía nuestro pastor anterior las peras en la canasta tiene el amor servir a Dios para la pena honrar a Dios para la pena no mires el estado el que está hoy no te mires a ti mismo mira aquí hay un Dios que te quiere beneficiar amén y Dios bendiga su palabra lo bendiga mi hermano voluntario lo bendiga sentada esta noche lo bendiga silencio esta día con toda esa fuerza porque yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder amén es poder amén y si Dios tiene poder que nos presta a nosotros levantemos gloria a Dios 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 ¿cierto? y saco yo eso tiene que pedir el Señor ayuda amén y es que a veces los vecinos no la acompañan por ahí se le ayudan de un brazo de ocho brazos eso es lo que tenemos que pedir al Señor amén ayúdame amén en esta noche ¿cuántos? ¿quién levanta sus manos para decirle Señor ayúdame Dios 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 Señor que levanta tus manos te necesito Señor te necesito Señor aleluya Dios bendiga a su iglesia levo gloria a Dios gloria a Dios gloria 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 a Dios gloria 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 Oremos al Señor Gracias por su palabra Amén